Apoyar la comercialización mediante soluciones digitales, brindar alternativas para entregar la cadena de suministros y mejorar las condiciones económicas de muchas familias campesinas es el propósito de la plataforma Listo que llega a los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Es una plataforma exclusiva para el sector agro, agropecuario y agroindustrial y lo que busca es precisamente acercar a nuestros productores, a nuestros pequeños productores, a todas estas nuevas tecnologías que aprendan a conocer nuevos mercados, que aprendan a intercambiar contactos y aprendan a tener experiencias y realizar negocios a través de medios virtuales. Esta es una alianza muy importante porque nos va a permitir modernizar o de alguna manera llevar a nuestros productores del campo a la virtualidad, a la digitalización, a aprovechar todas estas herramientas que hoy en día tienen tanto auge motivadas sí por la pandemia del COVID-19 pero pues que nos dejan grandes enseñanzas y nos dejan grandes oportunidades abiertas para el futuro cercano. Es una plataforma en donde se van a poder hacer transacciones de compra y venta de productos agrícolas e insumos y pues la estamos poniendo a disposición de la red de abastecimiento agrícola que creó la Cámara de Comercio para que nuestros productores en todos los municipios de la jurisdicción tengan acceso a nuevos mercados y a contactos con nuevos clientes. Con esta iniciativa se busca beneficiar a los actores del agro en esta zona del país, se dijo por parte de la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adriana Contreras Gómez.